María Corina Machado a Nicolás Maduro, ¿facilitan una transición a través de elecciones libres o arrebatan por las malas? Esta será tu peor opción. ¿Qué tal, amigas y amigos? Última hora. María Corina se pronuncia y invade todas las redes sociales con el discurso o el anuncio que en estos momentos está haciendo. En un mensaje al país la noche de este domingo 17 de marzo, la favorita a vencer a Nicolás Maduro, en unas elecciones presidenciales, María Corina Machado advirtió al régimen gobernante que tiene solo dos opciones en los próximos días. El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores elegidos en Miraflores. Esta reacción del régimen es una señal de su debilidad, perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no le funcionan. La gente está con nosotros, nos atacan porque son fuertes, atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abuso. Esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral, por eso quieren salirse y montar una farsa. Nosotros vamos a elecciones libres y pacíficas y Maduro provoca violencia. Nosotros realmente planteamos una negociación seria para una transición con garantías y Maduro se niega. Mientras una ruta a un futuro que también tenemos y nos incluye a ellos, ¿a qué le teme Nicolás Maduro? Machado está inhabilitada por orden de la Contraloría General de la República, decisión ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que no se le ha abierto un juicio por supuesta malversación de fondos cuando era diputada de la Asamblea Nacional. Bueno, señoras y señores, a continuación vamos a disfrutar de ese mensaje que hoy, domingo 17 de marzo, acaba de dar hace pocos minutos. Vean... Queridos venezolanos, quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha reciado con sus armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo, para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. Les pido que evaluemos con total objetividad y serenidad dónde estamos hoy. Hemos construido un movimiento social sin precedentes, con una candidatura popularmente legitimada en las heroicas primarias del 22 de octubre y políticamente reconocida nacional e internacionalmente. Hemos logrado el apoyo de todos los partidos y los movimientos sociales que genuinamente quieren un cambio, que se han integrado en todos los comandos de campaña dentro y fuera del país. A todos les agradezco su confianza y su trabajo. Avanzamos en la construcción de la plataforma 600K, la más robusta estructura que ha existido en Venezuela para defender cada voto, para que tu voto en ella. Se han conformado miles y miles de comanditos con Venezuela. La estructura de organización ciudadana a través de la cual la gente se está apropiando de este proceso en este momento histórico y ahora es que necesitamos muchísimos más. Avanzamos en la Gran Alianza Nacional Gana para que todos los sectores del país participen en su reconstrucción desde el día que entremos a Miraflores. La comunidad internacional se ha comprometido con el Acuerdo de Barbados y ha dejado claro que este año deben haber elecciones libres y limpias con respeto a la candidatura que el pueblo escogió para derrotar a Nicolás Maduro. Este movimiento social se ha transformado en una fuerza indetenible que ya está avanzando en el cambio y en la transición democrática. El régimen se sigue equivocando. Así como subestimó las primarias y después intentó negarlas, ¿se acuerdan que sacaron esa sentencia del TSJ diciendo que no habían ocurrido? Ahora, por las malas, viola todo lo que firmó en el Acuerdo de Barbados y se niega a hacer elecciones presidenciales limpias este año. Están cometiendo violaciones gravísimas. El régimen está tratando de impedir mi participación en las elecciones. Anula las tarjetas de los partidos y movimientos que me apoyan, pero sí se las da a los que ellos dicen que son favorables a ellos. Impone unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho a que todos los nuevos votantes y a los venezolanos que están en el exterior se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de misiones de observación electoral integrales. Persigue a los dirigentes de nuestro movimiento con desapariciones y encarcelamientos. El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de Miraflores. Esta reacción del régimen es una señal de su debilidad. Perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no les funcionan. La gente está con nosotros. No atacan porque son fuertes. Atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abusos. Esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral. Por eso quieren salirse y montar una farsa. Nosotros vamos a elecciones libres y Maduro las boicotea. Nosotros transitamos una ruta pacífica y Maduro provoca violencia. Nosotros planteamos una negociación seria para una transición con garantías y Maduro se niega. Mientras el régimen vende desesperanza, nosotros tenemos una ruta, un futuro que también nos incluye a ellos. ¿A qué le teme Maduro? Maduro le teme a la voluntad arrolladora del país que quiere cambio, vivir en paz. Y esto incluye a todos los venezolanos, a los que fueron chavistas y también hoy a las bases del PSU. Maduro, no te atreves a competir por las buenas porque no concibes perder. El régimen quiere montar unas elecciones a su medida y termina acorralado en sus propias contradicciones. Haga lo que haga, cada día se desnuda y se deslegitima más. Pero a nosotros no nos van a sacar de esta ruta electoral. Nunca en 25 años hemos estado con 80% de apoyo de cara a una elección presidencial. Y mano ganada no se tranca. A Maduro y al régimen tienen dos opciones. Facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y además no evitaría la transición, ya que ni el país ni el mundo lo aceptaremos. Pueden demorar la transición, pero no impedirla. A la comunidad internacional saben lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia. A cada venezolano tengan la tranquilidad y la confianza que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela. Tenemos un mandato y juntos lo vamos a hacer cumplir. Serenidad y firmeza para avanzar. Nunca retroceder. Venezolanos, vamos juntos un día a la vez y de la mano de Dios. Bueno, señores, han ustedes ya visto el mensaje de María Corina Machado. Toca, pues, como lo he dicho antes y no dejo de repetirlo, señoras y señores. Este es el año. Esta es la última oportunidad que tienen todos los venezolanos de decidir si echan a Nicolás Maduro de Miraflores. Entonces, todos, todos los venezolanos, tanto con el voto como físicamente protestando, si este se negase a no aceptar el triunfo o se negase a dejar el poder o se reelige falsamente, entonces serás tú el que decidas luchar por tu democracia. Esto ha sido todo de momento. Hasta mañana. Hasta mañana.